No me voy a olvidar, yo los quiero, muchachos, yo los quiero y jamás me voy a olvidar, yo me emborracho por usted y sé que no me lo que hará, si te luchemos lo más champán que todo mi dono, viviéndome de hogar y si no ven, amigo, digáme, que ha sido por tu amor, que mi vida ya sé y yo ya estoy en rata y jamás me voy a olvidar yo los quiero, muchachos, yo los quiero y jamás me voy a olvidar yo me emborracho por usted y sé que no me lo que hará, si te luchemos lo más champán que todo mi dono, viviéndome de hogar y si no ven, amigo, digáme, que ha sido por tu amor, que mi vida ya sé ¡Gracias!